hola qué tal mis peques sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad vamos a hacer la plática acerca de la serie bl coreana de color rouge la cual pues éste nos deja pues un lindo mensaje acerca de las dificultades no sólo este físicas sino psicológicas y a veces la barrera que también este nos fija la sociedad sin más preámbulos comencemos pues sí mis peques que comenzando pues por decir que nuestra queridísima corea no se ha quedado atrás con los excelentes bieles que nos está dando lo lamentable de esto es que bueno que siguen siendo muy cortos pero a pesar de esto tiene muy buena trama muy buena escenografías muy buena calidad pero bueno esperemos que poco a poco vaya mejorando el hecho de que sean tan cortos estos bieles sin embargo pues tiene rescatando algo pues tiene un lado muy positivo el cual pues te deja con muchísimas ganas de ver el siguiente capítulo el siguiente episodio el siguiente extracto que va a pasar o sea es súper impresionante lo mucho que te enganchas con este tipo de de miniseries porque realmente es como una miniserie y bueno este esto es lo rescatable pues de todas las series coreanas que nos ha estado presentado nuestra queridísima corea y bueno nada entrando lleno a la serie de color rouge lo bonito de esta historia es que bueno basada en en hechos reales básicamente pues éste se aplaude las escenografías las artes que involucran dentro de cada escena las miradas de los actores la química e incluso pues rescatando también pues de los hechos reales de de el usar este mascarillas de mostrarse tal y como son en básicamente esto es muy bueno que se haya presentado en esta historia también pues el hecho de que sale de lo cotidiano de que no es una serie repetitiva no es este algo que hayamos visto en una serie anterior es algo muy original 100% real y esto es súper rescatable no solamente después el hecho de que también no nos enseña básicamente pues que no solamente no nos basamos en un solo color en una sola tonalidad sino que existen muchísimos aspectos abstractos de de artes que y colores que son inimaginables y muy hermosos y esto pues es muy rescatable y lo podemos ver a lo largo de de la serie también vemos pues la la incertidumbre la inseguridad de de que refleja este nuestro queridísimos actores el cual pues lo han hecho muy bien y este esto es asombroso realmente lo lo mucho que se fue desarrollando poco a poco no solamente una amistad sino este una relación y una dependencia que beneficia este no solamente el área física sino también el área emocional de estos hermosos hermosos príncipes que salen en esta serie en nuestro queridísimo color rush nos dejó pues boca abierta pues yo soy uno de los que puede decir que desde el primer capítulo me atrapó y hasta el último capítulo estuve 100% atento a todo lo que pasaba y fue como se los digo pues no fue nada decepcionante para nada otros los aspectos que le rescato a estas esta serie y que nos fue dando fue este la química la trama acerca de de la codependencia de los miedos que tenían pues no solamente en este caso de de nuestro queridísimo mono que tenía pues este como todos los las historias precedentes a él tenía pues este miedo basado en en una psicosis emocional y no hay una realidad se podría decir porque ya que todos los hechos que precedían antes de él pues habían terminado en desgracia tragedias muertes y pues esto le causaba un gran temor a esta persona pues inclusive pues él perdió a su madre por este mismo motivo por pues por por esta psicosis y codependencia a su provee en este caso y bueno nada pues esto es muy rescatable de esta serie porque nos muestra una realidad un gran este problema dentro de algo que era pues si nos vemos cuando damos cuenta que al final se nos muestra que no solamente él tenía esta inseguridad sino su provee padecía pues también de este mismo de esta misma dificultad ya que él no podía visualizar ningún tipo de rostros y el único rostro que podía ver era el de su mono y por esto es que esta persona pues se unió y se atrajo no solamente física sino emocionalmente y este se complementaron unos con otros no y esto es lo bonito de esta serie pues que nos deja este la con con los ánimos puestos a mí y bueno nada yo personalmente le digo a todos mis peques que esperemos que haya una segunda temporada para esta serie pues si nos damos cuenta pues el el aspecto de su madre quedó inciertamente al aire pues esto lo dejan como una incógnita no sabemos si más adelante la vayan a desarrollar vaya a ser algo más extenso y bueno podemos esperar por ahí este de pronto alguna sorpresa de de corea del sur y nos den este esta nueva segunda temporada de este de color rojo así que bueno nada no descartemos esta posibilidad ya que este pueden en esta segunda temporada desarrollar no solamente la relación de estos dos sino también este qué pasó con la madre de él si si efectivamente ella se se escapó o si sencillamente ella está perdida o de pronto este fue asesinada pues no sabemos si esto vaya a ser este extendido pues en una segunda temporada así que bueno nada pues mis peques esto ha sido mi opinión personal espero que se hayan disfrutado esta serie tanto como yo no olvidemos este dar el apoyo por las páginas oficiales y bueno nada pues espero que disfruten de estas pequeñas imágenes y bueno sin sin más que decirles que se suscriban a mi canal que me siguen en todas mis redes sociales apoyen mi página de facebook y bueno nada se les quiere un beso un abrazo sean cortés muy feliz y pues vivan con intensidad no olviden suscribirse a mi canal de youtube mis queridísimos peques de activar la campanita para que youtube les notifique cuando subo un nuevo vídeo y este como les dije pues vayan y síganme en todas mis redes sociales mi tiktok twitter instagram y bueno nada este ahora sí pues me despido bye bye se les quiere hasta un próximo vídeo abone ol